Música Estamos llegando a la calle 19 en el centro de Yangon ¿De aquí? Ok, 3 personas ya Y bueno, vamos a probar De las cosas más populares de aquí de Yangon Creo que es como un tipo de barbecue entonces ahorita Vamos a ver qué es tal Pero se ve bastante lleno de la calle, muy ocupada Y bueno, vamos a probar Ok, bien Entonces, tienen la comida en el menú Puedes elegir algo allí Y luego se les va a barbecue Bueno, esta es una versión del pan que vimos ahí en India Pero aquí le están poniendo, de hecho, tabaco No tabaco No tabaco Pero también venden Ese tipo de cigarros Bueno, les recuerdo, estamos aquí en Myanmar ¿Y esto es lo mismo? No es lo mismo Que mezclen y también a bit clean because every time she is the new little Estamos llegando a la pagoda de Shwevadong, y de este lado, incluso que no es la pagoda todavía, me venden cosas y tal, pero tienes que quitar los zapatos, igual como en todas las pagodas por aquí. Igual entonces, ya me quité los míos, y tampoco con calcetines. Acabamos de llegar, nos habían recomendado venir un poco más tarde porque hace mucho sol y como te quitas los zapatos, el piso se calienta mucho, pero cuando estamos en el piso blanco, aquí está bien, pero ahorita que vayamos a la pagoda más grande, de este lado, a ver qué tal está el piso. De hecho, la grande es esa de allá atrás. Vamos a verla, pero el lugar está bastante padre. Nada más que están remodelando también ahí un poco y se ve un poco de movimiento y sonido, pero bastante bien. Bueno, vamos de ese lado. Hemos de llegar a la pagoda. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Por capas de oro Estamos en la cola para tomar agua La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No, 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 no. No, 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 no. Amigos, estamos aquí tomando los trenes locales en la estación de Yangon y al parecer tenemos que subirnos. Entonces, let's go. ¿Puedes ir primero? Es que está un poquito elevado esto. Bueno amigos, acabamos de tomar el tren local de aquí de Yangon a unos pueblitos de afueras de la ciudad. Estamos en Insane. Y lo que hicimos hacer el día de hoy fue pues subirnos al tren local e irnos a dar una vuelta porque supuestamente es como un círculo alrededor de la ciudad. Y está súper bien, digo es como un hop on hop off, pero local. Ahora tenemos una cena, pero ese día es en la ciudad, en Yangon. Bueno, pues vamos a ver qué tal está en estos lados de la ciudad. ¿Qué es el nombre de este restaurante? Carraway Palace. Carraway Palace. Es muy bonito. Aquí estamos en el restaurante Bote de Yangon. Está padrísimo. Ahorita hicimos la reservación y a la entrada te dan a probar de estos. ¿Qué es eso? ¿Es un arroz frito? ¿Es como arroz frito? Desierto, sí. Como un postre, ok. Bueno, estamos en el Carraway Palace, que es un restaurante aquí en Yangon. Y de hecho la forma afuera que tiene es de dos barcos. Supuestamente son esposos los barcos, entonces no se pueden separar. Si se separa es algo de mala suerte. Y vean, aquí dentro es buffet. Y más tarde habrán performances, entonces a ver qué tal. Wow, buenísimo, ¿eh? Bien, eso que es un arroz frito. Bien, el salado, eso que es, garlic fried rice, steamed rice, carota, ¿qué dice? Gratinada, mondorle, algo así. Spicy potato, witches. ¿Ah? ¿Esta? Ah, ¿verdad? Oh, ¿verdad? Oh. ¿Qué pasa? ¡Gracias!